Chulo, 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 chulo Zapatéalo Y como se baila la bailarina de Jason, vean Hágalo zapatear esa vueltita, eso Así se baila, así se baila con sus pilos y amor Seguimos, 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 seguimos Sin parar, sin parar, sin parar A ver, cambiando el pasito, cambiando el pasito, mamita Así se baila en mi pueblo, moviendo esa pollerita, sacando el sombrerito, ¿sí o no? Como dice Ay, 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 eso, vean Así se baila Ay, ay, eso, vean Así se baila en mi pueblo, moviendo esa polla Así se baila en mi pueblo, moviendo esa polla Así se baila en mi pueblo, moviendo esa polla Así se baila en mi pueblo, moviendo esa polla Así se baila en mi pueblo, moviendo esa polla Así se baila신¥ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!